Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela del taller Radio Podcast en La Farot Lauer y me gustaría mostrarles en este video algunos elementos para realizar un podcast. El primero es un espacio libre de ruidos y bueno traten de buscar un lugar donde ustedes puedan estar solos y puedan hacer sus grabaciones y que no haya tanto ruido de la calle o de sus vecinos. El siguiente es el guión y bueno este es muy fundamental para su podcast ya que es su guía a seguir. Ustedes van a escribir lo que van a decir en sus grabaciones o más o menos en qué tiempos va cada grabación, por ejemplo, cómo lo van a estructurar, más o menos qué es lo que quieren que se escuche, como melodías o canciones y lo vayan acomodando. Van a decidir si en algún momento quieren improvisar o lo van a decir tal cual como está escrito, si se lo quieren aprender. El siguiente es ahí mismo en su espacio pueden tener su computadora de escritorio o su laptop. Un elemento importante que pueden considerar es el editor de audio y lo pueden buscar como Audacity. El siguiente sería un micrófono. No necesitan comprar un micrófono muy caro. Existen micrófonos para computadora, bastante accesible y con ese podrían comenzar, pero si ahorita no tienen un micrófono y no lo pueden conseguir, no se preocupen, pueden usar su teléfono como parte del micrófono. Van a utilizarlo como grabadora de voz o nota de voz y desde ahí pueden hacer sus grabaciones. Bueno, el siguiente son unos audífonos para tener mayores de escuchar mejor la calidad del sonido de lo que vayan grabando, pero si no tienen audífonos pueden usar pues las mismas bocinas de la computadora o tener bocinas externas para trabajar. El que sigue es el tiempo y en este caso tienen que considerar cuánto tiempo quieren que dure su podcast. Otro elemento para su podcast ya para subirlo o para compartirlo en las redes es las páginas que pueden encontrar en internet y que son gratuitas. Bueno, también está la aplicación Anchor. Desde ahí también pueden compartir su podcast y lo pueden subir. Incluso también les permite editarlo si es que carecen de tener una computadora o una laptop. Ahí mismo lo pueden editar y lo pueden compartir. Recuerden que no necesariamente tienen que tener todos estos elementos para realizar un podcast, pero el tenerlos o tener acceso a ellos les va a ayudar a que su podcast tenga una mejor calidad de audio. Nuestra mayor celebración es regresar a festejar juntos. Nos vemos en el 14 aniversario de la Faro Club. Gracias. 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 Gracias.